Un duro golpe a la nueva mayoría en Valparaíso se concretará esta mañana cuando la actual concejal APS por Valparaíso y exministra del primer gobierno de Michel Bachelet, Paula Quintana, anuncie su renuncia al Partido Socialista. La profesora de la Universidad de Valparaíso y que no va a la reelección se presentará en conferencia de prensa con el candidato independiente Jorge Char. ¡Suscríbete al canal!